Hay algo aquí, pero está bien pegado, ¿ah? ¿Qué será, pues? ¡Corrible! Oh, oh, parece una de mis medias, ¿no? Pero, ¿qué hace ahí? ¡Qué raro, si me había jalado arriba! El seguro del desagüe de arriba terminó aquí abajo. ¡Es lo más probable! ¡Qué raro, pero eso nunca ha pasado! Siempre hay una primera vez para todo, hijita. Lo bueno es que lo desatoró, gracias, Joqui. ¡No, de nada! ¡Tres hurras por el coqui desatorador! ¡Hip! ¡Rá! ¡Hip! ¡Rá! ¡Hip! Mira, sí, estaba difícil, pero lo logré, mira. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te llamó? Les dije claramente que no quería volver a ver a este hombre en mi vida. Echarito era una emergencia. ¡No, Pepe! Emergencia es que yo me recupere de las mentiras de este hombre. Emergencia es que vuelva a creer en la gente, que vuelva a creer en el amor. Pero está bien, si a ustedes les parece tan importante la presencia de coqui en esta casa, avísenme, me voy de inmediato y para siempre de aquí. No, 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 Charo, yo tuve la culpa. Y yo les pedí que me ayudaran a acercarme a ti. Otra vez con tus estafas y tus mentiras, ¿no? Tú nunca vas a cambiar. Sí, quizás necesite una terapia. ¿A mí qué me importa lo que necesites? ¡Lárgate de esta casa y de mi vida para siempre, Coqui! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Te encuentras bien, amigo Coquis. Es que siento tanta soledad para entender Que así estés lejos, no te quiero perder Y mis ojos que no dejan de llorar Solo quisiera una oportunidad Mi amor, te espero Sabes que no puedo borrarte de mi mente Parezco un loco preguntando si me quieres Porque no duermo pensando solo en ti Pero regresa con mis defectos y virtudes Yo te quiero No me canso de decirte Lo que siento Y si regresas Ven aquí que yo te espero Doña Francesca Me enteré lo de tu divorcio, Charo Y lo siento mucho Bueno, Coqui nunca fue santo de su devoción Aún así se comprobó Que no era culpable del robo del collar No de eso Pero sí era culpable de otras cosas De alguna manera siento que aceleré esa decisión Bueno, Doña Francesca A veces las cosas pasan por algo Lo lamento mucho, Charo La verdad Gracias Permiso Jimmy Hola, Coqui ¿Tu mamá? No, no está ¿Sabes a dónde fue? No lo sé, pero sé que salió con mi tía Teresa ¿Te ha dicho algo de mí? ¿De verdad quieres que te diga? No, no, mejor Lo siento Que de verdad ¿Qué le pasa al Coqui? Tiene que darte el divorcio de una vez por todas Y alejarse de tu vida para siempre Imagínate que el fresco todavía cree que voy a volver con él No hay forma, chica Ese hombre es un tóxico Sácalo de tu vida, por favor Además, venir y ponerse de gafitero en el barrio Too much No, yo me voy a mantener firme y segura en mi soltería Muy bien Soltera, epodera y rey Ay, por supuesto Ay, Charo Ay, me viene una imagen de repente Vamos a tirar perfiles A derrochar sensualidad A retar al destino Para que nos ponga un hombre buen mozo en el camino Ay, Tere, me parece una linda idea Hay que salir, ¿no? Salir un poco Tomar un juguito No sé, un tecito Un cafecito Algo fresco Y de ahí podemos ir a un centro comercial A ver la hacienda Ay, qué increíble A ver qué modelos nuevos llegaron Novedades Pero, Charo, ¿qué te pasa? ¿Cómo? Vámonos de party ¿De party? Claro, pues, Charo Al centro comercial solamente van los hombres que ya están casados Nosotras tenemos que ir a buscar hombres solteros al party Ay, no sé, Tere Me parece lindo salir y pasarla bien Pero irnos de fiesta Claro que sí, Charo Nos lo merecemos Para que te desestreses, te despeines un poco A ver, ¿cuándo fue la última vez que te metiste un bailongo? Ay, ¿cuándo? Bueno, creo que fue en la despedida de Rafaela Mira, hace mil años de eso, pues, Charo Por favor, Charo Tú necesitas como desconectar, liberar la mente Para que además al coqui le quede claro De que él ya fue en tu vida Tienes toda la razón Muy bien Salud por eso Salud Salud Ay, Dios mío Mira quién está ahí El cojito Deja yo seringado No, no, tú sigue caminando conmigo Caminemos y conversemos Ay, qué rico que sabe el postre Chica, tú tienes que aprender a hacerlo Sí, voy a buscar la receta en internet ahora mismo Charo Podemos ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo nos vas a interrumpir de esa manera? Tan intempestiva ¿No te das cuenta que la Charo y yo estamos conversando? ¿No te enseñaron de niñito que es de mala educación importunar en una conversación? Sí, sí, sí Disculpa, Teresa Pero es que tenemos que hablar sobre... Lo único que tienes que hacer es firmar los papeles del divorcio Charo, nosotros nos amamos Yo ya no te amo Eso lo dices de la boca para afuera Muy pronto te voy a demostrar que eso también lo siento de la boca para adelante No me resignaré a perderte, mi amor Hijo, ¿vas a grabar otro videoclip con Macarena? Ay, es que tienen tanta química juntos Ay, Charo, no le mientas Dile en su cara A ver, Joel Tu carrera musical es en declive O sea, ya fue Oh, ¿qué fue, tía? El tito yo espero un comentario como ese Pero de ti no, pues Oh, vieja Esto no tiene nada que ver con mi relanzamiento musical ¿Entonces? Eh, voy a una subasta Ajá ¿Pero qué, vas a subastar tu vestuario o tus cosas? ¿Qué vas a hacer? Si no le van a dar ni 10 soles por todo eso Bueno, entonces, ¿qué vas a subastar, hijo? No, no, no Voy a la subasta de la galería de arte donde trabaja Macarena, pe Ahí va a haber pura gente millonaria Gente pudiente, pe ¿Y tú qué vas a hacer si no tienes dónde caer de muerto? Yo lo sé, pero los millonarios no tienen por qué saberlo, pe Yo voy a ser el pujador oficial Ay, bueno, suena divertido Ay, ¿te podemos acompañar? Pues sí, puede ser, ah O sea, si digo que tú eres mi manager y que tú eres mi asistenta personal Fácil, fácil hacemos ¡Ay, vamos, chica! No sé por qué Tengo una corazonada De aquí De que hoy voy a conocer a un hombre que esté a mi altura Vamos No quiero ser No la voy a perder No la voy a perder ¿A dónde se va Charo vestida así? ¿Gastitero? Sí, sí, señora Mackenzie Mire, no sé qué pasa con mi terma que no calienta ¿Podría darle una miradita? Sí, claro que sí ¿Me parece o estás haciendo ejercicios? No, le parece nada más ¿Sí? Sí No sé, yo te veo más en la seta No sé, yo te veo más en la seta Mire usted lo que está pasando No sé, yo te veo más en la seta ¡Gracias!